¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Sentir desesperadamente que tenéis razón y fracasar igualmente. Temedlo. Huid de él. Aún así el destino llega. Evacuad la ciudad. Activad todas las defensas. Y traedle a este hombre un escudo. La diversión no es algo que uno tenga en cuenta cuando equilibra el universo. Pero esto... Esto sí que me hace sonreír. ¡Morregil! 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 ¿Qué hacéis vosotros?